...y vean Irwin Valdés, como gira creyó el central de Águila y el mismo Deniz Umanzor que le iba a meter el pase a Toscanini, que estaba un poco más abierto por izquierda, pero no, siempre vio hacia el frente el fútbol vertical, ahí preparó y la puso donde duele, abajo en un disparo cruzado ahí.